Ante el fantasma de la cuarta ola del COVID-19 que ya comenzó a hacer presencia y estragos en otras partes del mundo, el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, hizo un exhorto a la población a evitar las reuniones donde no haya protocolos sanitarios y recordó que habrá multa para las fiestas domiciliarias donde se excedan las 15 personas. Mira, vienen fiestas de Navidad, de fin de año, sin duda ya están establecidos los protocolos, todos estos protocolos se establecieron del año pasado, sin duda que si se cumplen los salones, todos los salones ya tienen aprobados protocolos de los eventos masivos, no creo que aumentemos la cantidad, la capacidad, tenemos por ahí 500 personas cuando son eventos masivos, y sin duda que seguirán así. Si bien de momento no se van a ampliar los aforos de los salones de fiesta por parte del Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste, tampoco se prevé una reducción de la movilidad y volver a cerrar los giros ya abiertos. Estamos muy bien ahorita en capacidad hospitalera, estamos a niveles del 7%, 8%, inclusive en todo el estado, eso nos permite que siga esta reactivación económica, que sí se realicen estas posadas, pero cumpliendo los protocolos que están establecidos. El funcionario estatal llamó a la población a no bajar la guardia, cumplir con todos los protocolos sanitarios y en la medida de lo posible evitar las reuniones sociales. Para Telezócalo, Arturo Estrada.